El gato persa tiene sus orígenes en el gato de pura raza de la antigua Persia y el gato angora turco fue traído a Europa, entró por Italia, después fue a Inglaterra. Se caracteriza sobre todo por su carácter, que es fantástico, es un gato muy tranquilo, muy cariñoso, muy dócil para los niños, es muy dormilón. Es un animal que se tira más tiempo durmiendo que cualquier otro gato, no es para nada cazador, para los niños es ideal, siempre y cuando también los niños respeten un poco su tranquilidad. Pero es un gato muy, muy dócil, es, podríamos decir, la excepción de los gatos, que está muy unido al dueño, le gusta estar en contacto con su dueño, por lo que a aquellas personas que les gusten los gatos más independientes, pues tampoco es el apropiado para ellos. Los Persia son los mejores pacientes que tenemos en docilidad, se dejan hacer todo, cortar las uñas, vacunar, poner microchip, y de todo, son fantásticos de carácter. Hay tres tipos de pelo en el Persia, según la variedad que sea. La que tenemos ahora mismo parece que es normocrómica, es decir, el pelo solo tiene un mismo color, de la raíz a la punta. Otra variedad son los que tienen de pigmentación en algún, o bien en la raíz o bien en la punta del pelo. Este es un cachorrito, que aunque parezca que tiene dos tonalidades, es que tiene todavía el submanto de cachorro. Otra tercera variedad es la pigrada. Y una última es donde el color de las extremidades es más oscuro que el resto del cuerpo. La cabecita es redondeada, muy chato, normalmente los ojos a la misma altura que la nariz. La orejita suele ser muy poca puntiaguda. Precisamente, por ser de un pelaje tan sedoso y tan suave, necesita muchísimo cuidado, mucho cepillado para evitar enredos. Lavarlo una vez, cada dos meses. Hay que peinarlo prácticamente a diario. Entre otras cosas, una cosa muy importante es que los gatos, como se lavan mucho, si sueltan mucho pelo, se tragan el pelo y pueden provocar atascos intestinales. Por lo que mientras más tiempo los cepillemos, más pelo le quitamos y evitamos que ellos se los traguen. Toda persona que no tenga tiempo o no quiera dedicarle un tiempo al gato, precisamente el pesa nos es el ideal.